tu camioneta regresa la gasolina por el tapón esta es una gran cheroqui y les estamos mostrando el tapón donde se mete la gasolina pero qué creen amigos esta camioneta nos está mostrando un fallo por la válvula evap al estar atascada regresa a la gasolina que es lo que nosotros nos reportan como podemos dar cuenta el tapón está totalmente inundado del combustible cuando tendría que irse al tanque miren ahí lo estamos mostrando qué pasa que tiene un problema entonces lo que tenemos que reparar nosotros o reemplazar es la válvula evap normalmente tipos de camionetas dan muchos problemas con eso y nosotros tenemos que reemplazarla si tú tienes un problema similar en tu camioneta y es una gran cheroqui reemplazarle la válvula evap es uno de los tips que necesitas para evitar ese problema y que a la hora de que tú pones el combustible te lo esté regresando para más tips suscríbete a nuestro canal te invitamos y